Namasté, querida comunidad. Yo soy Andrea de la Mora y en este video vamos a hablar sobre cómo limpiar un bloqueo y comenzar a manifestar prosperidad económica. Buenísimo, pues el primer punto es detectar qué es un bloqueo. Y lo primero que te quiero decir con respecto a esto es que nuestro estado natural tiene que ver con la prosperidad, porque el universo está en continuo proceso de prosperar. Es un lugar expansivo, constructivo, creativo y más allá de cómo le llames tú a esa energía que crea, no importa si le dices divinidad, amor, energía, gran vacío, cualquier nomenclatura que utilices para conceptualizar a esa energía que crea, el estado de esa energía es próspero. No hay forma de que la divinidad o el universo no prospere. Y nosotros como formamos parte de su energía, estamos en ese continuo proceso de prosperar de la misma manera. Ahora, de pronto tenemos bloqueos porque un bloqueo es el momento en el que algo se está atorando. El flujo de energía no pasa como debiera de pasar y entonces o pasa muy poquito o de plano no pasa nada y entonces se atora. ¿Qué son las cosas que atoran estos bloqueos o qué detonan los bloqueos de prosperidad económica? Pues hay un buen de cosas, pero en mi experiencia, una de las principales es que el ser humano tiende a darle su poder personal a la energía del dinero. ¿Y cómo sucede esto? Le damos atributos como que el dinero es nuestra estabilidad o que el dinero es nuestro valor, el dinero es nuestra capacidad de hacer o realizar algo y entonces ahí le estamos entregando todo nuestro poder personal, cuando en realidad nuestro poder viene de que somos hijos del universo, de que fuimos creados a imagen y semejanza de la energía que crea. ¿Te das cuenta la diferencia? Entonces, esto, la invitación es a que no lo tomes como que la energía del dinero es mala o que no es sagrada o que no tiene que ver con nosotros. Es parte de la creación, igual que lo es una fruta, igual que lo es un animal, igual que lo es un planeta. Sin embargo, requerimos acomodar al dinero en donde va, que es una herramienta de intercambio. Es una energía que utilizamos para intercambiar tiempo, para intercambiar algún servicio o alguna cosa material o algún conocimiento, ¿ok? Entonces, dicho eso, tú puedes identificar, y estoy segura que ya sabes si tienes algún bloqueo económico o no, porque hay como síntomas muy claros cuando hay bloqueos económicos. Un ejemplo es que comienzas a hacer todo lo que te toca hacer para recibir o para generar esa manifestación de dinero y no se da, ¿no? Por más que fuiste a trabajar, por más que empleaste tus conocimientos y tu tiempo y tu esfuerzo, no te acaban de dar esa retribución por ese intercambio. Y si te la dan, de alguna manera sientes que se te escurre, es como si no te durara nada, como que no sabes ni dónde se te fue, ¿no? Y entonces, de pronto tenías un cheque por cierta cantidad y ahora no sabes ni en qué te lo gastaste, ni en qué lo usaste. Otra cosa que te puede ayudar a detectar si tienes algún bloqueo es que tengas deudas, ¿no? Puedes darle una revisión a tus estados de cuenta en los bancos o en algunos servicios. Si de pronto eres de los que cada mes te cortan el teléfono o cada mes te cortan la luz, entonces, allá hay un bloqueo. No está fluyendo la energía para mantener esa ecuanimidad y balance. Otra forma de detectar bloqueos, ¿no? Y que te digo, estoy segura que ya sabes, es reconocer si tienes creencias que empoderen al dinero de más. Es decir, que tú creas que el dinero es tu valor o que tú creas que el dinero es tu estabilidad. Tu bienestar. En realidad, como te decía al principio, eso está vinculado a la energía que crea, a la divinidad, al universo. Y no depende de factores materiales. Nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia material. Estamos encarnados y, por lo tanto, tenemos un cuerpo físico que requerimos nutrir, vestir, proteger, cuidar, alimentar, para que este cuerpo prospere y viva. Si no cuidamos a nuestro cuerpo, nuestro cuerpo muere. Y, por lo tanto, nuestra experiencia en esta dimensión se termina. Sin embargo, tenemos otras acepciones. No solo contamos con cuerpos físicos, sino que tenemos una parte espiritual. Y esa parte espiritual es la que está conectada con más énfasis a la energía de la divinidad. No quiere decir que tu cuerpo no sea divino. Por supuesto que lo es. Y es igual de sagrado que tu parte espiritual. A veces tendemos a confundir y como a malinterpretar eso. Ambas dimensiones nuestras son igual de sagradas. Y ambas requieren ser nutridas y cuidadas para que prosperemos. Entonces, ¿cuál es el primer paso para limpiar estos bloqueos? En primera instancia, reconocer las limitantes, las creencias limitantes que tengas con respecto al dinero. Ya te decía, si le estás dando tu poder o si tienes alguna creencia como que de niña o de niño te hayan dicho muchas veces, el dinero no crece en los árboles. Esa es una creencia limitante. Es muy difícil conseguir dinero. O el que tiene dinero es malo o es egoísta o le va mal en alguna otra área de la vida. Empieza a revisar si tienes alguna de esas creencias. Y si sorprendes a tu mente enganchándose con creencias limitantes, es momento de que siembres creencias empoderantes. Es decir, que te llenen de poder. Que te conecten con tu estado espiritual. Y algo muy mágico que sucede en la manifestación es que si tú estás vibrando y conectando con tu espiritualidad, con tu divinidad, cualquiera que ésta sea, vas a manifestar prosperidad material. Sí o sí. Es un síntoma. El que está conectando con su espiritualidad poco a poco va a ir atrayendo por añadidura un estado de bienestar total porque estás atendiendo a tu parte etérea, a tu parte sutil, a la que está conectada con lo divino. Y eso hace que se vuelva como un efecto domino que te permita aterrizar ese bienestar espiritual en un bienestar material. Ahora, el siguiente punto es hacer las paces con la energía del dinero. Recordando que solamente es una herramienta que te permite intercambiar. A veces, muchas de las creencias limitantes que tenemos tienen que ver con que tenemos que acumularlo, tenemos que guardarlo porque se va a acabar, porque va a llegar la época de vacas flacas. Esa es otra creencia limitante. Entonces, es importante que comiences a hacer las paces con esa energía. A saber que así como llega, se va y vuelve a llegar. No es algo a lo que te tengas que aferrar, porque precisamente ese aferré y ese tengo que cuidarlo, hace que vibres en carencia, lejos de vibrar en abundancia. Suena paradójico y un poco contraintuitivo, pero es la realidad. Mientras tú más confianza tengas de que el universo provee, que el universo es tu sostén, y que la energía del dinero, o más bien que el dinero es simplemente una energía más en el universo, va a ser mucho más fácil para ti manifestarlo. Y también comienzas a hacer las paces en el sentido de darle el lugar que le corresponde, pero también quitar cualquier creencia que tengas con respecto a que las personas que tienen dinero son egoístas, o que si son malas, o que si el dinero está sucio, que si hay que tenerlo en un lugar aparte, porque no es sagrado, ¿no? Una vez más, es una expresión del universo tal cual lo es cualquier cosa que haya creado el ser humano. Entonces, forma parte de la experiencia y eso te va a ayudar a hacer las paces. El siguiente punto es bendecirlo. Cada que recibas dinero, bendícelo, agradece, conecta con la gratitud. La gratitud es una emoción que vibra muy alto, y cuando estamos en gratitud, estamos alcanzando estados de conciencia elevada. Y ese estado de conciencia elevada va a permitir que atraigas a ti más circunstancias por las cuales sentir gratitud. Entonces, comienza a bendecir tu dinero, agradecelo, afirma, usa tu palabra para afirmar que el universo siempre es un lugar que te sostiene. Y una vez más, no le estás dando el poder al dinero, sino le estás dando el poder a quien lo tiene, que es al universo, a la divinidad, al amor, como tú le llamas. Y finalmente, hacer prácticas deliberadas de gratitud te va a ayudar a manifestar, no solo, la verdad es que no solo dinero, te va a ayudar a manifestar cualquier cosa que desees manifestar en tu vida. Hay muchas prácticas de gratitud. Yo lo que te recomiendo es que comiences con pasos sencillos, para que no se vuelva algo abrumador, que haga que empieces como a sabotearte. Entonces, una práctica muy sencilla es, al despertar y antes de dormir, agradecer tres cosas o situaciones que estás experimentando, o tres relaciones que tienes en tu vida, o tres circunstancias que estén en tu contexto de vida. Haces tres en la mañana y tres en la noche, y con eso vas a empezar a cultivar una actitud de gratitud. Y es maravilloso porque durante el día vas a estar más atenta o más atento a esas situaciones que te hacen sentir gratitud. Y como te decía, la gratitud vibra muy alto, y cuando estás vibrando en gratitud, estás vibrando en abundancia, estás vibrando en divinidad. Ahora, estas son algunas ideas. No quiere decir que sea lo único que puedas hacer. Así que si tú tienes algún otro tip, me encantaría que me lo contaras en www.andreadelamora.com debajo de este video. Ahí es donde suceden las mejores discusiones y donde podemos compartir todas nuestras ideas y nuestros comentarios. Así que te espero en la página. Ahí mismo vas a encontrar la invitación a que formes parte de mi Gaceta Semanal. Y todos los enlaces tanto a redes sociales como a otros recursos que estoy compartiendo semana a semana desde hace muchísimos años y que te van a ayudar a conectar contigo y vivir una vida mucho más plena. Si tienes alguna sugerencia de mini clase, de meditación o alguna pregunta que quieres que conteste en este blog, puedes mandármela a info.andreadelamora.com y con muchísimo gusto la verás, la grabaré y la verás publicada en las siguientes ediciones. Si te gustó este video, te pido que por favor le des like, que te suscribas al canal y que lo compartas con alguien que sepas que se puede beneficiar. Y me despido recordándote que tú eres luz, eres amor, eres abundancia. Así que elige experimentarla en todas las áreas de tu vida. Namaste.